¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No sé si me alcanzan a oír bien. Hablo muy fuerte, así que espero no tardarles mucho los oídos. Y bueno, pues vamos a comentar. El tema de esta charla, como bien lo dicen, es el Internet de las Cosas y es una visión muy práctica y cotidiana. Normalmente las personas, no sé, a veces se empeñan en decirnos que todo está bien difícil y que necesitas saber un chorro de cosas para poder entender, hacer aplicaciones de Internet, de web, de lo que quieras, ¿no? Ahora menos imagínate sensores y ese tipo de cosas. Entonces, la idea de esta charla es poder hablar de manera muy general, que sea muy sencilla y que empecemos a darle cosas o los usos prácticos y sobre todo lo que entendamos como el modelo de negocio y qué es lo que debemos de estar buscando cuando empecemos a emprender o a desarrollar este tipo de soluciones de Internet de las Cosas. Entonces, bueno, vamos a arrancar y como tenía la presentación es, pues primero lo primero, ¿no? Y lo primero es qué se supone que es el Internet de las Cosas. Entonces, ustedes ya saben, empezó este mundo de los sistemas y luego empezó el Internet, se conectaban las personas, se mandaban mensajes y de repente empezamos ya a ver el mundo de las cosas. Entonces, teníamos una visión, una versión distorsionada muchas de las veces de qué era el Internet de las Cosas. Yo, por ejemplo, los primeros informes que tengo viene del buen señor Albus Percival Mulfric Bryan, mejor conocido como Dumbledore, y nos decía que el Internet de las Cosas era una onda de magia, ¿no? La gente pensaba que las cosas se conectaban ahí por cosas de magia, no sabía ni para qué servía, muchas de las veces ni siquiera cómo aplicarlo, ¿no? Nada más estaba ahí y estaban las cosas. De hecho, el Internet ahí estaba, las cosas también ahí estaban y había sensores que también ahí estaban, ¿no? Todo el entorno estaba ya puesto, pero no se había utilizado como tal. Entonces, bueno, lamento decirles que no es una cosa de magia, no es algo que inventaron en Hogwarts. Después viene otra versión donde nos dicen, oye, el Internet de las Cosas es así como que me imagino que mi Facebook, más bien mi cafetera tiene su Facebook y le habla a la licuadora que también tiene su Facebook y se mandan Twitter entre el refrigerador y la plancha, ¿no? Esa era otra de las versiones que ahorita ya está muy parecida, de hecho ya van para allá las cosas. Pero bueno, el Internet de las Cosas no es entrar a las páginas de Internet y que haya cosas que de repente estén enviando como que lo que quieren hacer para la próxima semana y todo, aunque con los sensores y lo que serían las plataformas ya inteligentes, algo parecido va a estar ocurriendo. Entonces, ya después de ver nuestros chascarrillos de qué es el Internet de las Cosas, vamos a empezar a definir un poco ya más real de dónde surge esto. Si se fijan ustedes antes, teníamos solo los sentidos, nosotros solo tenemos cinco sentidos, por lo menos hasta ahorita, los que tenemos comprobados, aparte del sexto sentido. Y con eso nos damos cuenta de cómo está la vida, si está frío, si hace aire, si se escucha mucho ruido, si no se oye, si sabe bien, si sabe mal. Eso para nosotros es los sentidos que tenemos como seres humanos, ¿no? Pero en las cosas, en estos dispositivos o en este mundo también material de máquinas, de instrumentos, se empieza a comportar un poco distinto. De hecho, para poder definir qué es el Internet de las Cosas, podemos tener ejemplos tan claros como tener un vehículo con sensores de presión de las llantas, llame que ahora nos avisa, oye, pues ya se está bajando, todas las llantas se bajan menos las que tiene uno en la panza, ¿no? Pero se bajan las presiones, estás viendo GPS, dónde estás localizado, a qué temperatura va el motor, todo ese tipo de cosas. Entonces, estos ya son dispositivos que tienen Internet de las Cosas, parcialmente, y ahorita les explico todo lo que debe de contener para poderlo considerar como un IoT. Otro ejemplo muy claro es, por ejemplo, un mal en una granja que a lo mejor tiene un implante y va a medir sus signos vitales, ¿no? Podemos estar viendo dónde anda, o qué temperatura tiene, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, nos pueden ayudar a tener algo más de información. Si alguien ha trabajado en cuestiones de granjas y eso, pues sabrán que, por ejemplo, si una vaca está enferma, tiene antibiótico y no lo registra, si la ordeña, si revuelve la leche, se echa a perder todo, ¿no? Entonces, de ahí empiezan a surgir este Internet de las Cosas, que ahí sería como de animales, pero bueno, este tipo de dispositivos. De hecho, de la forma más cotidiana que lo podemos ver, y aunque seamos primerizos en este tema, pues es con nuestro celular. Nuestro celular tiene un montón de sensores. Si se ubican, o si los empiezan a revisar, y ahora nuestros celulares tienen la luz que tienen para poner la luminosidad de la pantalla, se dan cuenta cuando los tocamos, se dan cuenta dónde está nuestro dedo, qué temperatura estamos, incluso pueden ver a qué velocidad vamos corriendo, o si nos caímos. Bueno, y todas esas cosas del demonio que mejor ni les digo todo lo que se pueden enterar en un celular, pero tienen demasiada información, demasiados sensores. Entonces, eso son las aplicaciones que tenemos ya de IoT. Y de hecho, la siguiente lámina que es como la triste realidad, es que todo el mundo manejamos el WhatsApp, este WhatsApp es la aplicación que tenemos en los celulares. Entonces, este tipo de aplicaciones tienen acceso a nuestra identidad, a nuestros contactos. La aplicación que podría ser, ya empezamos a tener un sensor, ¿no? De GPS, el SMS, las fotos, todo lo que tenemos ahí. ¿Por qué? Pues porque las podemos enviar, cosas así, la cámara, porque nos podemos tomar fotos, enviar con micrófono la voz. Tenemos también la información sobre la conexión de Wi-Fi. ¿Por qué? Porque en algunos casos, si tenemos Wi-Fi, si mandamos videos, si mandamos ese tipo de cosas. Si no, pues solo se ven ahí como borrositos. Y ya después empezamos a utilizar este tipo de conexiones para bajar los archivos más pesados o los documentos que van a generar un poco más de información. Y además, pues bueno, que ahí ya no sabemos qué tanto, pero necesitamos el ID del dispositivo para saber en qué nos logueamos, qué no nos logueamos, y los datos de la llamada, ¿no? Nuestro número telefónico, ese tipo de cosas que a fin de cuentas, también son parte importante de esta aplicación. Entonces, si se fijan, eso ya empezamos a tener algo de IoT. Hay muchos sensores, hay mucha información que se está enviando sin que nosotros nos demos cuenta o lo estemos permitiendo a cada momento. Obviamente, cuando nosotros lo instalamos, como en este caso, la pantalla que tenemos, pues nos pide permiso antes y nos avisa todo lo que se va a tener que ocupar. Una vez que la vamos a aceptar, entonces, la aplicación sola o el sistema solo empieza a enviar estos datos. ¿Dónde viene lo grave? Si se fijan ahorita, por ejemplo, vamos a ver las ventajas. Pues el WhatsApp, todo lo podemos utilizar y nos va a servir. Otra cosa que es un ejemplo muy sencillo de IoT que tiene ya mucho tiempo, es el Google Maps, ¿no? Entonces, en el Google Maps, yo estoy enviando mi información de dónde estoy, a qué velocidad me estoy moviendo, hice durante el día para poder determinar el tráfico que va en determinada calle. Entonces, eso, pues ya nos implica que vaya información personal de mi dispositivo que está siendo enviada y almacenada en algún lado, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos a tener una aplicación. Cuando yo abro mi celular, veo si está el tráfico muy mal, si está el tráfico bien por ahí, si tengo que buscar una ruta alterna. Y entonces, esa información ya no se la tengo que pedir manualmente ni brindar manualmente. Ahora, mi siguiente lámina que es la de sopas, que eso es lo peor. Muchas de las aplicaciones que tenemos gratis, y ahí puse gratis entre comillas, como este ejemplo de esta famosísima linterna de alta potencia, que nos empiezan a pedir información que ni siquiera nos enteramos. Le damos que sí porque está gratis, y fíjense, por ejemplo, para este caso de alta potencia, que es súper crucial, que sepas dónde está utilizada la ubicación, te pide el historial de las aplicaciones y el dispositivo, la ubicación, en dónde la estás utilizando o no, las fotos, archivos de multimedia, incluso pueden abrir y cerrar la cámara y el micrófono. Entonces, si lo vemos así, es como que, oye, y de veras, o sea, lo necesito en esta aplicación, o para qué lo quieren, ¿no? El ID de las llamadas, incluso la información sobre la conexión de red. Entonces, uno se pone a pensar en ese tipo de cosas y te das cuenta de que realmente las aplicaciones de IoT y esta sed de estar buscando los sensores, la información que tenemos en el momento, es precisamente poder manejar esa información con algún propósito. Todo lo que vean ustedes de IoT, normalmente pues tenemos que comprar los software, tenemos que comprar los getwits, ahorita lo vamos a clicar muy, muy, muy a detalle, pero todo eso que necesitamos a fin de cuentas, la idea es que al final alguien va a hacer algo con esa información, ¿no? Y yo creo que es donde empieza el IoT a tener relevancia. Entonces, como les decía hace ratito, el IoT por cosas separadas, digamos, todos los elementos que componen el IoT ya existían desde hace mucho tiempo. Ahorita nosotros lo estamos viendo como algo súper novedoso, entonces lo ponen así, de hecho es una lámina que yo uso normalmente, donde le pongo así como que un nuevo mundo, y el Internet de las cosas lo que pasa es que tiene muchas características que le permiten ser lo importante que es en la calidad. Primero, pues ya todos sabemos que el hardware se está haciendo más barato, ya tenemos máquinas de unas laptops de 10 mil pesos o de menos, bueno, pesos mexicanos, o menos de 600 dólares y ya tenemos nuestra computadora bastante poderosa, nos puede ayudar en muchas cosas. Entonces, el hardware ya no es un tema como antes de que, uy, déjame ver si puedo pedirlo, no sé, a final de año y ahorro y a ver qué puedo aplicar. Entonces, el hardware es muy barato. Empezamos a tener aplicaciones de M2M. Si alguien ha oído hablar del término M2M, es, o más bien, son aplicaciones, soluciones que son de máquina a máquina. Esto es decir, es decir, por ejemplo, una línea de producción, cuando mi línea de producción, ah, que está haciendo plásticos, imagínense que estamos armando un coche, este, hace la puerta y le va avisando a la máquina que le pone el aluminio a qué horas va a terminar con X y esa. ¿Para qué? Para que a lo mejor la máquina que pone el aluminio no esté prendida siempre o que el setup de la línea ya esté listo, que podamos empezar a optimizar tiempos y, sobre todo, energía, ¿no? Que es algo que, pues, sí está siendo muy costoso en estos días. Otra de las cosas que le pasa a este nuevo mundo es que la conectividad, y bueno, tristemente para Latinoamérica a veces quisiéramos que fuera más rápido, pero la conectividad ya se está haciendo mucho más fácil, ya está empezando a realmente ocupar gran parte de la extensión de los países y ya podemos tener, pues, muchas formas de conectar estos dispositivos o estas soluciones de máquina, entre unas y otras, ¿no? En base a eso también, o después de eso, ya que tenemos conectividad de todo, pues, nuestras aplicaciones empiezan a ser más complejas. Aquí este simbolito que tengo de como la flechita y todos en cuadritos es, las aplicaciones son más complejas. Si ustedes tenían el recuerdo de los ERPs, aquellos monstruosos donde necesitabas tener a tres personas que vivieran al lado del servidor y otros dos que supieran programarlo para cuando se atolondraba o se caía y tenías que recuperarlo muy rápido, este, todas estas aplicaciones eran sumamente complejas y sumamente grandes. Ahora la complejidad de las aplicaciones la empezamos a ver más en el lado de los microservicios. Entonces, si se fijan, ahora ya hay microservicios que te dan una sola información. Por ejemplo, si quieres el clima, solo te dicen el clima en que está. Si le quieres preguntar qué colonia es la más segura, solo te da la colonia que es la más segura. No necesitas saber todo el contexto de la aplicación. Puedes ir armando pedacitos en estas famosísimas como plataformas como el Jazz o como alguna, cualquier plataforma, Cloud Foundry o lo que sea, incluso con Symfony, ¿no? Cosas que puedes empezar a utilizar pequeñas partes ya armadas para hacer tu aplicación muy compleja y muy robusta. Y el otro lado que tenemos ahora es, al momento de estar empezando a ver dispositivos, el hardware es muy barato, hay muchas soluciones de máquina a máquina, pues empieza a salir el factor del cloud. Que también vamos a hablar un poco del tema para tener una visión muy clara. Pero bueno, el cloud, también eso lo explican siempre, es muy difícil, pero bueno, el cloud no es nada más que poder disponer o poder solicitar servicios de cómputo distribuidos sin necesidad de estar ahí, sin necesidad de configurarlos, sin necesidad de yo personalmente poner un sistema operativo o algo. Son servicios que ya están automatizados y que pueden crecer de manera elástica. Esta manera elástica es muy sencillo y para que veamos también cómo es que funciona en el IoT. Las máquinas antes, una computadora, un servidor, si necesitábamos ponerle más datos o necesitábamos ponerle más usuarios o necesitábamos ponerle más lo que fuera, necesitábamos comprar un servidor más caro y poner una memoria o ponerle otra tarjetita de memoria, ponerle otro disco duro y así hasta que de repente nuestro hardware o nuestro servidor pues ya no podía crecer más. Y entonces en lugar de comprar una memoria de 20 dólares, pues ya tenías que gastarte mil que ya no funcionaba, ya no era tan fácil, había que adaptarle otras cosas. Entonces, esta parte de cloud y la elasticidad y la flexibilidad que vamos a tener nos permite que cuando tengamos una solución, por ejemplo, de IoT donde vamos a recibir mucha información, podamos crecer elásticamente o en lugar de poner una máquina mucho más grande, ponerle una máquina igual que la que tenemos pero al lado y otra al lado y otra al lado, ¿no? Entonces, vamos a empezar a manejar un volumen increíble de información y lo vamos a manejar con unas máquinas realmente económicas y realmente fáciles de utilizar y pues todo lo que estamos buscando para que una solución sea muy escalable, de manera muy fácil y muy barata. Entonces, ya que vemos que realmente tenemos todos estos factores en la actualidad, todos sin excepción están a nuestra disposición, ¿qué sigue? Pues ver el por qué hay empresas que están interesadas en hacer IoT. Si no, oye, pues si todavía tenemos muchos sistemas, estamos haciendo sistemas, nos están pagando muy bien, le vendemos a países de primer mundo, en varios idiomas, tenemos todas las soluciones, tenemos toda la gente, de hecho nos faltan desarrolladores para poder darle abasto a la industria como la tenemos ahorita. Entonces, ¿por qué es interesante la parte de IoT? Bien sencillo. Si tenemos ahí en la grafiquita esta la historia, de hecho es una gráfica que la tomamos de Estados Unidos, por lo tanto los billions, los billones, pues son miles de millones, ¿verdad? Tampoco son tantos, pero en el 92 o menos había el primer millón de computadoras y por ende de personas que estaban conectadas al Internet. Entonces ya era un gran avance, era urgente, pues un millón de 5 mil millones, pues bueno, ahí vamos, ¿no? De repente nos vamos dando cuenta que para el 2003 las computadoras empiezan a ser más baratas, tenemos 500 millones, que ahí este con .5 billion se oye mejor, pero pues tenemos 500 millones y a partir de ese momento que empiezan a crecer ya escalarmente, ya no es de una forma gradual, ya es a nivel logarítmico, o sea, no sé cómo ponerlo, pero es exponencial el crecimiento, empezamos a darnos cuenta que hay gente que piensa en Internet de las cosas. O sea, en hacer que dispositivos como los celulares que ya existían, se empiezan a conectar entre ellos o se empiezan a conectar entre plataformas y enviar información que tienen a la mano, ¿no? Entonces, ahí empieza en el 2009 la parte de lo que llaman el inception o la iniciación del IoT como tal, y si se fijan, para el 2012 había 8 mil 700 millones. Yo hace una semana estuve revisando cuántos millones de personas habíamos en el mundo y era aproximadamente 7 mil 200 millones de personas, no sé, algunos que se murieron, los que nacieron extras, pero incluso hay una página que nos muestra ahí cómo va avanzando la población. Entonces, 7 mil 200 millones, para el 2012 había 8 mil 700 millones de cosas que estaban conectadas al Internet. ¿Qué quiere decir? Que había más de una por persona, ¿no? Era una y chito, por persona, que estaban ya enviando y recibiendo información. Y muchas de las veces, y en esa época, estaban enviando información. De hecho, todavía en la actualidad hay muchas cosas que solo mandan información. Para el 2016, que es el que tenemos estimado en este año, hay 22 mil 900 millones de cosas conectadas. Entonces, si llevamos ahí el conteo de somos 7 mil 200 millones de personas en el mundo y tenemos 22 mil 900 millones de cosas, pues quiere decir que andamos alrededor de, a ver, 11 la suma, debemos estar yendo al triple de cosas que están conectadas. O sea, hay tres dispositivos por cada persona que vive en el mundo. Obviamente, si contamos que las personas que viven en el mundo, más de la mitad no tienen nada en qué conectarse ni nada de eso, pues ya se imaginarán el promedio que realmente tenemos de dispositivos, este, digamos, la parte occidental o esta parte que ya tenemos un poco más de desarrollo, ¿no? Donde ya está conectado al Internet nuestro celular, por supuesto, y todas las aplicaciones. Las contamos como una, pero si la cuentas por aplicación, pues ahí tienes 15 cada quien. Pero bueno, está lo que es los celulares. Empezamos a ver ya semáforos que se están conectando a Internet, que están haciendo algunos algoritmos para poder mejorar las realidades en base a los elementos diarios. Vemos, por ejemplo, ya incluso empresas que te están vendiendo, no sé, tu huerto en la casa, que se controla por Internet, que lo puedes estar viendo con sensores, si le echas agua, si no le echas agua, si le pones nutrientes o nutrientes a la tierra. Entonces, hay un montón de cosas que ya se están empezando a conectar. Obviamente nuestras maquis también se conectan, también envían información sin que nosotros estemos ahí dándonos cuenta. Y toda esa información en algún momento se va a algún lado. ¿Qué es lo que hacemos? Las empresas que estamos involucradas o ustedes están interesados en meterse al Internet de las cosas, nada más vean el tamaño del mercado que vamos a tener. Para el año 2020 está previsto que vaya a haber 50 mil millones de cosas conectadas. Entonces, sin ser bastante ambiciosos, digamos que si tuviéramos el punto 1%, pues ya la hiciste, ¿no? Hay un montón de cosas que están enviando información, que se están conectando y que no necesariamente se están aprovechando o no necesariamente le están sirviendo al usuario final o a la humanidad, si nos queremos ver un poco más idealistas en sus tomas de decisiones, en las cosas que están buscando, cómo hacer mejor la vida, cómo hacer más económico, más eficiente su trabajo. Todavía a este nivel hay muchos, no sé si alguno de ustedes compró o ha comprado sus smartwatches, que los sobras muy bonitos y al final ves que los mensajes, pues ni se leen, no los alcanzas a leer todos, puedes contestar pero luego se hace bolas con el, o se confunde con el teléfono, ya no sabes si estás hablando en el teléfono o si estás hablándole a la mano. Ese tipo de, ese tipo de cosas que nos están, nos están empezando, nos están empezando a pasar. Entonces, hay muchos dispositivos que se están enviando mucha información y lo que queremos hacer es empezar a tomar esa información y hacer algo inteligente con ella. Entonces, por eso hay mucha gente que está interesada en esto. Voy un poquito más rápido, si no, no vamos a acabar, pero ¿cómo se ve esto? Antes teníamos personas que se conectaban al internet y veían sus estadísticas y todo y disculpen lo derecho, pero ahora empezamos a ver que tenemos, vamos a tener máquinas que están conectadas, tenemos aquí por ejemplo, vamos a poner aquí que son redes sociales, parte de lo que estamos viendo, tenemos sensores que se están conectando, hay otras empresas, otras aplicaciones que están haciendo búsquedas de todo esto, el famoso Big Data y toda la inteligencia de negocios. Aquí vamos a esperar que este sea un Human Beam que se sigue conectando, ¿verdad? Ahí está muy bien conectadito. Entonces, si se fijan ya, hay un montón de información que está cruzándose. Los datos que se tienen con internet de las cosas no son muy grandes, así que no es que ver como canciones y cosas así que se van a estar mandando ahí, pero son datos que están generando muchísimo tráfico y hay muchísimos datos también, ya los petabyte, disetabyte, todos estos que estamos generando la información que muchas de las veces no sabemos qué hacer con ella. Entonces, el mundo está así, como que enviando señales todos contra todos y ahí, pues unos por TCP y P y otros por Bluetooth y otros por MQTT y otros con Lora y otros con lo que sea, todo el mundo está mandando información de un lado a otro. Entonces, de una forma muy sencillita para ver lo que es el IoT en una, digamos, una gráfica es, si tenemos la parte de celulares, aplicaciones, todo, es importante. No podemos dejar eso fuera. Si no tenemos una aplicación que sea humanamente visible o humanamente aprovechable, no nos va a servir de nada o nos va a servir de menos todo lo de internet de las cosas. Pero si vamos a necesitar sensores, si vamos a necesitar que haya comunicación, personas tienen que estar acomodándose, hay que ver la localización de las cosas, en qué momento, en qué circunstancias están pasando ciertos eventos para poder hacer nuestra historia y tomar nuestras decisiones. Entonces, para continuar con los temas que tenemos, primero es ver el ecosistema del IoT. El ecosistema del IoT no solo es un celular. Entonces, ¿cómo funciona o cómo se puede ver a grandes rasgos este sistema del IoT? Primero necesitamos los sensores. Unos sensores de luz, sensores de temperatura, de humedad, los acelerómetros, todo ese tipo de cosas, medias electrónicas, que ahorita vemos algunos ejemplos de ellas. Y los tenemos que conectar en algo, en una tarjeta, en un nodo, en un chip, en lo que quieran y gusten, pero hay que conectarlos y dejarlos, digamos, alimentados y que estén programados. De ahí viene una parte que se llama el gateway. Aquí, por ejemplo, aquí dice que es una Raspberry, pero podemos tener un Arduino, podemos tener un S286, no sé. Cualquier chip que pueda hacer manejo de estos datos y poder manipular estos sensores, nos va a servir. ¿Cuál es la idea? El Internet de las cosas funciona hasta que usamos el Internet, ¿verdad? Hasta que los datos salen de nuestros controladores o de nuestros sensores normales de teléfono y se van por algún medio hacia el Internet. Entonces, se envían los datos, estos datos que tenemos aquí, los enviamos a Internet. Normalmente, las soluciones que funcionan para IoT es la parte de la nube. Y ahorita vamos a hablar un poquito de por qué la nube y por qué la vamos a estar utilizando. Pero esta parte de cloud también es crucial. ¿Por qué? Pues porque son millones y millones de datos que vamos a estar enviando. O sea, no solo el problema es el almacenamiento. Como les decía, los datos son muy pequeños. Pero el ancho de banda que estamos requiriendo, alguien que nos permita recibir todo este almacenamiento, pues es enorme, ¿no? Entonces, la parte de cloud nos sirve. Podemos conectarnos a un... Este es un ejemplo de Jazz, pero es una plataforma que existe. Pero igual, alguna plataforma de analíticos, alguna plataforma como... que podamos hacer como lo que se llamaría platform as a service o software as a service, que podemos armar pedacitos, microservicios para armar nuestra solución. Y, por supuesto, la parte móvil, ¿no? Y de computadoras. Entonces, necesitamos poder acceder a esto. A mí no me sirve de nada tener datos que dice 28 grados, 29 grados, 30 grados, 40 grados, si no tengo un contexto para interpretarlos. Si no sé que esto me está midiendo un volcán y que si sube medio grado va a explotar, no sé. Si empezamos a poner eso, pues ya tenemos algo más de información que nos pueda ayudar. Y ahí es donde el Internet de las Cosas realmente toma su forma completa. Normalmente estamos pensando que va a ser un chipsito aquí con un montón de sensores y que los va a estar midiendo. Pero, más allá de eso, tenemos que tener una plataforma que los pueda recibir, que los pueda interpretar y que podamos hacer inteligencia, esta inteligencia de negocios, sobre esos datos. Donde podamos ver, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, la mejor compra o que yo me dé cuenta cuándo me van a cambiar, ¿no? Ya saben que hay sitios de Internet de, ay, no me dan buen servicio y tengo estas quejas. Hay ya soluciones y ya hay empresas que están midiendo ese tipo de mensajes. Y si lo combinamos con sensores, yo me podría dar cuenta cuándo me voy a cambiar, por ejemplo, de proveedor de Internet. ¿Por qué? Porque ya conozco o ya puedo tener un patrón de comportamiento, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a tener relevancia la ley. O cuando yo vea que alguien va en la calle y le pueda dar la mejor oferta para él según su perfil. O la mejor oferta para él en base al histórico y el clima y aparte de que en la tele va a salir un programa nuevo. O sea, ese tipo de cosas es donde realmente se genera el negocio y es lo que abarca todo el sistema de IoT. Entonces, para entenderlo así, un poco más fácil y que no sea tan simplista, vamos a ver la lámina que sigue. Entonces, ¿el IoT es solo sensores y celulares? Pues la respuesta es no. O sea, realmente no son sensores y celulares. Sí es parte de, sí los puede abarcar. Un celular tiene, es el gateway, tiene los sensores y tiene el nodo que los está programando. Sí podría ser un solo celular, pero hay más cosas allá. Hay componentes electrónicas, sensores que viven solitos, que nada más le pones algo de pila. Hay gateways, que son los que nos ayudan a interpretar esos datos que vienen de sensores y que los mandan por internet, que los mandan por radiofrecuencia, que los mandan por Lora, que los mandan por lo que quieran, de un lado a otro. Entonces, hay un componente muy importante que es la electrónica. Sí es importante para el IoT. Aparte de eso, para que esto sea realmente un negocio y el ecosistema lo podamos aprovechar, viene la parte de la estadística. Si no les gusta mucho la estadística, les tengo malas noticias, ¿no? Realmente el negocio de IoT, donde nosotros podemos sacarle provecho, podemos brindar un servicio, es en base a los datos estadísticos. ¿Cuál es la ventaja? Si todos fuimos a la escuela y estudiamos ahí la estadística como una de las materias más preciadas de la vida, que en mi caso es cierto, todos nos vamos a dar cuenta que la estadística, pues empezamos a ver correlaciones, y empezamos a ver patrones, empezamos a ver probabilidades, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos en estadística es empezar a ver una muestra. Entonces, seleccionamos una muestra que pueda ser representativa y nos imaginamos si la moneda va a caer en sello, o cruz, o en Iglansol, o en lo que sea, para el siguiente lanzamiento. Entonces, eso es con base a una muestra estadística. Con Internet de las cosas y teniendo la plataforma bien hecha, podemos ver toda la población. Entonces, tendríamos un factor de error mínimo. Y realmente podríamos descubrir los patrones que están pasando. ¿Por qué? Imagínense que yo tengo mi GPS en mi, ¿no? Como una, no sé, imagínense una empresa de localización de vehículos. Y yo estoy registrando cada minuto, cada cinco minutos, mi posición global. Entonces, si yo tengo información suficiente como para ver, además de eso, qué tipo de vehículos ven en qué lado, cuánto tiempo se tardan parados, cuánto tiempo prenden las luces, cuánto tiempo la apagan, si la gente en X colonia maneja más rápido, o la gente en X colonia siempre se para, y luego siempre le pasan cosas. Entonces, ese tipo de cosas, o ese tipo de información, es la que realmente vamos a obtener. Y eso lo obtenemos a través de estadística. No hay mayor opción. Podríamos tener a alguien así que tenga muy buenas corazonadas, que le lata el mundo, pero realmente la única forma de sustentarlo es en base a matemáticas. Entonces, es una parte del comportamiento. Ahorita hablamos de los patrones y cómo los podemos utilizar de una forma muy rápida. Pero bueno, hay que pensar en, ya tenemos la electrónica, ya tenemos la estadística ahí mencionada. La otra parte que es muy importante en este mundo del IoT es el cloud. El cómputo distribuido, el cómputo distribuido que puede estar creciendo, podemos estar requiriendo más o menos por temporada. Imagínense que son una empresa que vende tarjetas de Navidad, ¿no? O tarjetas nada más de Navidad y de Valentín. Entonces, claramente van a tener épocas del año donde van a requerir más de sus servicios. Entonces, imagínense que tenemos aquí con esto que nosotros podemos apartar en enero y febrero, para el día de San Valentín, si es que lo celebramos, y para la parte de diciembre o para la parte de mayo, en el caso de México, para el 10 de mayo, podríamos tener la mayor demanda de nuestro sistema. Entonces, igual con la parte de los sensores, con la parte de los celulares, con la parte de la IO va a funcionar igual, vamos a tener momentos en el que vamos a requerir de más poder, de más procesamiento. Entonces, en lugar de comprarme un super servidor para ver quién se conecta en el mundo, mejor voy requiriendo mis servicios o mi capacidad de cómputo, mi capacidad de storage o de almacenamiento, en base a los requerimientos que me vaya dando el mundo real, ¿no? O sea, si lo estoy utilizando más y ya hago que se me va a acabar, pídate otro y empezamos a escalar y escalar y escalar. De tal forma que mi plataforma nunca deje de recibir datos. El otro componente muy importante, ya tenemos donde almacenarlos, ya sabemos que la estadística nos sirve para tomar decisiones rápidas, para cosas así. Tenemos la parte de electrónica y ahora vamos a ver la parte de dicta, que también ese es otro tema que a mí, siempre que me lo han explicado, bueno, no siempre, pero las primeras veces que me lo explicaban, era como para confundirme más y que no entendiera nunca de qué se trataba el asunto, ¿no? Entonces, la parte de big data se puede ver muy sencilla desde la perspectiva de que vamos a tener los datos normales. Si yo tengo mi libreta, yo tengo mi Excel y tengo una columna para el nombre, una columna para el apellido, una columna para la edad, esos son mis datos normales, relacionales, que están estructurados. Y la otra es que, aparte de eso, yo podría tener ahí un perfil de Facebook. Y entonces, en el Facebook, ya empiezo a mezclar datos que no necesariamente están muy bien segmentados. ¿Cómo qué? Como cualquier comentario que yo pongo. Entonces, un texto, que a fin de cuentas está abierto y hay que averiguar qué dijo, o hay que investigar qué es lo que quiso decir el usuario, ese tipo de cosas las podemos estar mezclando. Y de eso se trata el big data, que tengamos los datos que ya conocemos y que tengamos datos que no necesariamente conocemos, que sabemos que están ahí, pero no vamos a ver cómo aplicarlos. Entonces, lo mismo pasa con nuestros sensores. El ejemplo muy claro que tengo para esto, que nos llegan a pasar, es ahorita uno que se llama el churn o el porcentaje de cancelaciones de servicio. Entonces, hay empresas de telefonía, hay empresas de televisión, hay empresas, muchas de este tipo de empresas de telecomunicaciones sobre todo, o de servicios que son commodities, que son como el gas, como empresas que te pueden proveer el mismo servicio con el mismo precio y todo, donde están empezando a tomar relevancia la parte del big data para poder entender a sus clientes. En algún momento, cuando solo había monopolios, pues no había problema, porque los clientes o los tenías ahí o los tenías ahí, no había opción, a menos de que dejaran de consumir tu producto. Pero ahora hay una gran variedad de empresas que te dan el mismo servicio. Entonces, ¿qué es lo que están recurriendo? Estas empresas, sobre todo las que eran más grandes, están recorriendo los análisis de big data para poder prever y poder tener un mejor conocimiento de sus clientes, donde nosotros podemos ver cuándo nos van a cambiar. Si están pensando o están coqueteando con compañía de enfrente, o si mi mercado cambió. O sea, imagínense que yo tengo un negocio de tortas, tal cual, y, bueno, tortas en México, pero un emparedado o un sándwich o lo que sea, y resulta que por años he vendido eso de jamón o de carne. Y eso es lo que he vendido. En un negocio tradicional que no se mete a IoT, que no empieza a ver marketing, no empieza a ver este tipo de cosas, pues resulta que el señor que tenía su venta de sándwiches o de emparedados o tortas, siempre los va a vender igual porque así lo sabe hacer. ¿Qué es lo que pasa cuando ahora ya somos, este, todos somos millennials? Entonces ya la carne sí, pero no necesariamente va a ser, no necesariamente va a ser solo carne, ¿no? O sea, ya hay gente que no come nada de carne, de hecho no come nada de derivados de carne. ¿Cómo darnos cuenta de eso? Hay dos opciones. O me pongo a medir datos que no conozco, como serían estos del Big Data o del Facebook o del Twitter o de alguna de estas redes sociales, aparte de los sensores donde pueden dar cuenta, donde me puedo dar cuenta si el día está nublado, la gente come más carne, o si el día está haciendo mucho sol, pues le voy a ofrecer una cerveza y no le voy a ofrecer un cafecito, ¿no? Que a lo mejor le hace mejor o le hace más provecho, pero pues no se antoja. Entonces, ese tipo de inteligencia nos va a ayudar a prever esos cambios de nuestro consumo. Entonces, imagínense que la gente ya creció y ahora ya no quieren comer carne. Si yo sigo vendiendo carne, pues mi negocio se va a acabar. Entonces, todas estas cosas son importantes para la IoT. Si las dejamos separadas, seguramente tendremos una cosa muy bonita como estar midiendo qué nivel de agua tiene mi refrigerador y solo me lo va a decir a mí y si no le puse atención, se me va a quedar sin agua el refrigerador y se va a echar a perder. Entonces, esas son las cosas que vamos a estar empezando a revisar y esto es lo que marca todo, digamos, todo el ecosistema de IoT. Entonces, para hablar un poquito más a detalle de esto, primero es, aquí la expresión es como chispas electrónicas, ¿no? Ya valió. Yo no soy alguien muy... Pues no soy electrónico, soy de sistemas, quiero utilizar esto, pero ¿qué hago, no? Entonces, hay formas muy sencillas. Tenemos cosas como Arduino, que es una arquitectura abierta. Tenemos los raspberries, también, que estas son computadoras, aquí le podemos poner servidores, inclusive, de bases de datos, de cosas, o sea, realmente son muy poderosas. Y está la parte interna, también sus chips, ¿no? Que es para internet de las cosas. Incluso Raspberry e Intel pueden tener, por ejemplo, este, este, Windows, ¿no? Windows IoT. Entonces, podríamos tener computadoras completas y podríamos estar leyendo cosas. Todo eso, normalmente, está en internet y está disponible. Si ustedes se ponen en YouTube y le ponen Arduino, con lo que quieran, ya hay alguien que les va a decir cómo programarlo, ¿no? De hecho, parte de lo que tenemos es no hay que tenerle mucho miedo a la electrónica, realmente ya es muy, muy sencilla, no es tan compleja. La otra parte que viene de electrónica son los sensores y los módulos. Todos los sensores, la mayoría de los sensores, vienen suficientemente marcados, suficientemente documentados, como para poderlos conectar. Los sensores todavía, de los que yo conozco, solo hay de dos. Unos son los que reciben señales analógicas, que son una variación de potencia, por así decirlo, una variación de energía, de onda, y la otra es lo digital, que solo puede estar prendido o apagado y podríamos medir una frecuencia, tal vez, pero solo hay dos tipos de sensores. O son analógicos o son digitales. Entonces, normalmente, si nosotros vemos un ejemplo con el más sencillo, que podría ser el Arduino, vamos a encontrar un montón de librías, hay un montón de chips como estos, que son directitos, o sea, como este que es de temperatura y este que es de flama, que son directos, o sea, realmente lo prendes y lo apagas y ves en qué valor está. Y con eso te das cuenta, ¿no? Tenemos aquí como el GPS, aquí sí hay que programarle un poco, hay que ver las coordenadas, que también empieza a aventar datos solito. Ya nomás es ver cómo lo divides, cómo lo aprovechas. El de luz también, dice, pues la luz que hay te da un valor y ya en base a eso tú calculas si es suficiente para prender, suficiente para apagar o lo vas guardando estadísticamente para lo que es Ayotzin, para ver cómo se comportan las cosas. Entonces, imagínense con el sensor de luz que yo tengo una bodega de vinos, que si de repente le entra la luz por, la luz solar por más de media hora, me va a echar a perder, no sé, 100 mil litros de vino, o taquilla es importante, ¿no? Entonces, en lugar de estar poniéndole como tres candados a la puerta negra, le pongo un sensor de luz. Yo sé que si de repente incrementa la luz que está dentro de mi bodega es que alguien abre la puerta y que seguramente aparte de eso puedo medir la humedad o puedo estar midiendo qué es lo que está pasando ahí y darme cuenta antes de que se eche a perder mi producto las cosas que están sucediendo. O bien, y la parte más interesante y ahí es lo que quiero que se lleven como para empezar a ver las soluciones es, imagínense que yo puedo ver qué comportamientos tienen mis empleados en esa bodega. Entonces, yo a lo mejor yo ya me doy cuenta que los días de paga, los días que les pago, ese día abren la puerta, tal vez se toman un vino, este, no sé, prenden las luces, se quedan adentro y ese tipo de cosas me va a dar inteligencia para saber qué hacer en esos casos y cómo es que debo de cuidar mayor mi productividad, o más bien cuidar mi productividad. Entonces, esa es la parte de electrónica, realmente son cosas sencillas, no hay sensores o no hay dispositivos que miran todo. También es, quédense tranquilos, las soluciones a veces son muy sencillas y las podemos ir incrementando, o sea, realmente, si no sé dónde está mi coche o mi camión, pues le pongo el GPS y ya luego veo si iba a 80 o iba a 100 o si, o si traía, este, estaba prendido el, no sé, el aire acondicionado o no. podemos irlo haciendo gradualmente y en base a estos circuitos de electrónica que son muy adaptables, no necesitamos como que tirar ese producto y comprar el otro, tirar ese y comprar el otro, podemos irlos adaptando poco a poco. Entonces, es un ejemplo muy sencillo, muy claro de la electrónica, cómo se programan, normalmente es como C y realmente ahí abrimos puertos seriales, si fijan aquí tengo ejemplos para la parte de, del Wi-Fi y manejamos, estos son por ejemplo comandos AT que nos pueden mandar información a través de internet, ya sea por medio de los celulares o de Wi-Fi o de Bluetooth, de lo que digo, de cómo nos querramos conectar y poder enviar ahí este, recuerdos de, de HTTP que son las llamadas a los APIs, también vamos a ver un poquito de eso. La otra son los requisitos, o sea, el, lo que es el Arduino manejan pins, entonces estos pins hay de dos, o recibe datos analógicos o digitales, y los puedo poner de entrada o de salida, los digitales, los de, los que son analógicos tienen la capacidad de estar activos para los dos lados, ¿no? Entonces, este es un sistema, son sencillos, realmente para dispositivos, por ejemplo, con Arduino, que es el ejemplo que traigo aquí, digamos, en código, los programas son chicos, de hecho, no tienen mucha capacidad, digamos, en cuanto a poner programas extensos o muy largos, entonces, entonces, realmente nos sirve para hacer prototipos bastante bien y poder ayudar a mejorar alguna necesidad, en este caso, un prototipo de Arduino, que es la siguiente lámina, por ejemplo, aquí tengo mediciones de temperatura, de humedad, de luz, me lo está poniendo en un display, no necesitamos el display, era nomás como para que se viera, pero, aquí podríamos conectarle un chip, ya sea como este caso, que es la antenita que ven hasta atrás, está aquí, esta es una cosa arcaica, pero esta es para celulares, aquí podemos poner el celular, entonces, lo conectamos a la red de Telcel, de Antti, de la telefónica, de todas las que estén aquí, se conecta a través del chip y puede mandar los datos, ¿no? Entonces, si yo mando todos estos datos, que de hecho, son dos pantallitas, uno me da la temperatura y hay otro que me, si está prendiendo un switch o apagado, si por magnetismo está cerrado o abierto una puerta y si hay movimiento en un lugar, estos datos que estoy enviando aquí, si yo los mandara cada cinco minutos en internet y los estoy enviando constantemente día y noche, no apago esta cosa nunca, me ocuparían más o menos como ocho megas de datos al mes, pero realmente el problema no es el espacio, el tamaño, son datos muy cortos, obviamente no le voy a poner sensor de movimiento ubicado en la calle, no sé qué, o sea, no le voy a poner eso a la variable, ¿verdad? Le voy a poner variables muy sencillas, le voy a poner si son un un cero, no sé, los datos de temperatura, pues le pongo los números de temperatura, puedo llevar algo de texto tal vez, pero realmente serían datos muy, muy sencillos, estaríamos mandando 100 bytes, 100 letras, 100 simple letras con un mensaje que ya tenga varios sensores, ¿no? Entonces, ahorita nos decía, bueno, hace ratito decía María Eugenia que estoy tembloroso, espero que no sea yo, pero bueno, esto va a ser por la señal, si no me escuchan o algo, mándenme mensajito para darme cuenta y que luego me agarro vuelo y me sigo, ¿no? Y me emociono y ya no me paro. Entonces, esa es la parte, esa es la parte que tenemos ahorita de los sensores y viene la parte y la estadística, ¿qué va a pasar con la estadística? Y también, piénsenlo, muy sencillo, para iniciar en esto del IoT, lo que podemos hacer es la parte de las correlaciones, si alguien se acuerda de la escuela o está interesado en eso, pues tenemos aquí una variable X, una variable Y y tenemos una relación, si la variable X va creciendo, la variable Y va creciendo, más o menos similar. Entonces, aquí otra vez está más o menos similar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que tenemos algo para darnos cuenta qué tanto afecta una variable y otra. Cuando nosotros sabemos estadísticamente y hacemos una muestra, ya sabemos qué variables vamos a analizar. La ventaja con IoT y la ventaja con Big Data es que yo puedo poner que todas las variables revisen a ver si tienen relación con todas las variables. entonces imagínense que me puedo dar cuenta que la gente que es gordita como yo es más feliz. Bueno, no tan así, pero a lo mejor la gente que es más gordita como yo no corre nada, pero consume más lechuga, ¿no? A la hora de llegar a un restaurante siendo culpable y pide puras ensaladas. Entonces, ese tipo de cosas que no necesariamente estoy viendo porque no necesariamente conozco si el cliente corre o no corre, digamos por la información que tienen mis sensores, lo puedo obtener de otro lado y me puedo empezar a dar cuenta de este tipo de fenómenos o de comportamientos o de patrones. Aquí, pues también tienen algo que ver pero no necesariamente están relacionadas. ¿Qué puedo hacer? Igual con la estadística me fijo si esto tiene que ver con otra variable y este también que son los que no me corresponden necesariamente a mi recta y puedo empezar a analizar o hacer factores o análisis multifactoriales de dos sino de tres de cuatro variables y empezar a ver qué tanta relación tienen entre ellas. A lo mejor hay una combinación de si hace calor y soy gordito si tomo cerveza pero si hace calor y soy flaco me gusta un tequila. No sé. Cosas así que nos pueden estar apoyando. A fin de cuentas eso me dice a mí como IoT lo que sucede en ese momento y lo que yo pueda mezclar con Big Data o lo que yo pueda mezclar con un perfil o un profile de Facebook de lo que quiera eso me puede dar mucha información por ejemplo para ver qué ofrecerle saber qué poner de oferta de día o saber qué cosas comprar para el siguiente mes. ¿Por qué? Porque al tener tres años de datos y con esto que les digo que aquí podemos analizar todo como va a estar en un ambiente cloud y de Big Data tal vez se me tarde tres días en el resultado pero voy a estar analizando todas mis variables entonces imagínense que yo ya sé en qué día de la semana no debo de poner papas fritas porque la luna y porque en el no sé mis clientes son de un trabajo que no los dejan salir ese día todo ese tipo de cosas las podríamos estar analizando y ahí es donde está el negocio del internet de las cosas cuando tomamos esos datos y podemos sacarle provecho entonces ¿cómo se guardan los datos? y este es un ejemplo muy básico todos sabemos que las bases de datos son relacionales son como unos cuadritos en Excel el campo para el nombre y todos dicen nombre y todos dicen apellido en este caso lo que nosotros utilizamos para internet de las cosas por lo menos en lo que yo estoy haciendo son bases de datos que no son SQL o sea que no tienen datos estructurados si fijan aquí esto es un JSON así se llama y es una anotación de Javascript es un objeto de Javascript entonces tengo nombre y le pongo aquí en mi caso Salvador escolaridad maestría tengo aquí hijos este es numérico tres comprobados de los hijos pues cero porque no les he hecho prueba pero ahí están tenemos la parte de correo ahí está el correo tenemos la parte de ¿cuándo empecé a usar Uber? por ejemplo ah bueno en el 2014 empecé a usar Uber en Estados Unidos ah muy bien entonces yo ya tengo aquí datos que me pueden servir para hacer estadísticas para buscar a otra persona que también le entró al Uber en el 2014 y que tiene mi misma edad no sé pues a lo mejor tenemos Gus Milaren a lo mejor podríamos comprar donde mismo algo se me ocurre la parte de Facebook para poder ver mis mensajes si yo hablo mucho si no mando mensajes si nadie me pela o si soy un líder de opinión no sé este tipo de cosas las podemos ver de hecho no soy líder de opinión nomás trae de ejemplo para la parte de aquí por ejemplo tengo uno como gamer acción si yo no juego ¿qué va a pasar con mi Jason? imagínense que llega otra persona que se llame Juan y él no le gusta el gamer ¿qué es lo que hago? este campo se te lo elimino o sea no lo pongo y ya entonces yo puedo estar recibiendo datos que no son iguales la persona que a lo mejor vamos a tener alguna María y María no tiene hijos entonces ni hijos ni comprobados son relevantes para nosotros ¿y qué es lo que vamos a hacer? que de todos vamos a recibir toda esa información entonces imagínense en mi plataforma de internet de las cosas yo empiezo a tener datos que son muy similares pero puedo tener datos de un coche o de un refrigerador en una casa o puedo tener datos digo tienen algo que ver que están más o menos relacionados no podemos poner todo pero podemos poner diferentes dispositivos diferentes cosas en la misma base de datos y poder analizar y después darnos cuenta que una que la gente que tiene cafetera también tiene no sé tiene un horno de microondas y que si en Facebook le gusta Pink Floyd pues le gusta el té de manzanilla o sea ese tipo de cosas son las que vamos a empezar a darnos cuenta ¿cómo le hacemos? con SQL ¿cuál es otra de las razones que usamos un SQL? ya no estoy pasando de tiempo pero otra de las razones por las que no usamos el SQL o el SQL formal es porque lo podemos escalar y ponerle máquinas a un lado lo que les decía de Cloud entonces al momento de que mi disco duro digamos se llenó se está llenando yo para el lado otro servidor de no SQL los ligo y empiezo a distribuir la carga ¿y qué pasa? si se llena ese pues le pongo otro o le pongo 3 4 5 entonces aquí realmente mi aplicación ya está lista para eso no la tengo que modificar no me cuesta mucho agregar más servidores digamos si tuviera un servidor este ay no me quiero meter con marcas pero no sé imagínense un Oracle o Teradata una cosa así enorme y que ya de repente se me acabaron los datos pues fíjate que el servidor que sigue vale 2 millones de dólares entonces si mi negocio me lo permite pues bueno lo voy a comprar y todo pero en el caso de usarlo sobre Cloud va a ser mucho más fácil y sencillo y más escalable obviamente va a ser un poco más lento porque no es el Cloud no es digamos no voy a medir los latidos del corazón de mi abuelito que está por morir porque no funciona para eso Cloud pero sí me va a permitir manejar una gran cantidad de información entonces más que los ejemplos de Big Data digo ya les dije más o menos cómo utilizarlo ejemplos de Big Data lo que tenía en la parte de MongoDB es sobre todo la distribución de los datos si yo tuviera una persona que lee mucho imagínense que una persona que tiene 10 años leyendo me va a leer más rápido tal vez que dos personas que tienen 3 años pero igual a lo mejor si junto a 10 personas o a 15 personas que tienen un año leyendo junto con esta persona que tiene 10 y los pongo a revisar cuántas letras tiene en mi texto y en lugar de darle una hoja a cada uno de estos que tienen poca experiencia le doy ahí 40 al otro porque tiene más experiencia se va a tardar más y ahí es donde me funciona si lo puedo dividir y lo puedo hacer que más personas o más computadoras estén buscando los mismos datos me va a ayudar para hacerlo más eficiente más rápido y más barato sobre todo más barato entonces por eso está mi siguiente mi siguiente lámina que es y el cloud ¿no? y ahí es un chascarrillo que viene de un niño que pues le puso a un examen a todas las respuestas cloud porque su papá le dijo que el cloud era la respuesta de todo como les comentaba ahorita no es la respuesta de todo pero si nos puede ayudar en manejar volúmenes muy importantes de información y de usuarios y también de dispositivos y ya como como bonus track nada más para que realmente una arquitectura cloud funcione este nuestros sistemas tienen que estar orientados en microservicios que decíamos hace ratito y como lo hacemos bueno la forma más fácil y más genérica es con web APIs estas web APIs nos responden en JSON que es un ejemplo como el que les mandé de la base de datos no SQL entonces se maneja con APIs se maneja se entregan respuestas muy sencillas el sistema el dispositivo o la aplicación el sistema web se encarga de hacer los cálculos y todo eso o se lo dejamos lo más sencillo posible y lo que hacemos es que imagínense que yo tengo una empresa que cobra colegiaturas obviamente del día yo tengo solo para 10 servidores no tengo más dinero solo me quedan vamos a poner este ejemplo tenemos 4 servidores y resulta que este mes pues yo quiero cobrar son los primeros días y me interesa cobrar el negocio mi negocio es cobrar si cobro está bien mi negocio entonces en lugar de poner esto de media le voy a decir que este va a ser de ventas para cobrar y este de autorización a lo mejor lo mezclo en otro y este de mis de ventas y este de proyectos ahorita lo voy a poner de ventas ¿por qué? porque en esos primeros 3 días lo que no quiero es que a mis clientes se les caiga la forma de pagar igual ya después le doy otros datos pero en ese momento esto es donde quiero enfocar todo si yo tengo mi aplicación dividida en Apis y lo tengo distribuido en varios computadoras servicios o incluso proveedores de la nube eso me va a ayudar para poder ser muy ágil y dar la respuesta a mis clientes justo de lo que necesitan o lo que yo necesito como negocio entonces esa es la parte que me interesa ver de la arquitectura cloud para IoT vamos a ver qué dispositivos están vendiendo yo puedo tener dispositivos y almacenar la información imagínense que yo le vendo a alguien la forma de de medir que tan lleno está su bote de basura ¿no? y entonces esta persona está feliz porque él sabe que se le va a llenar la basura cuando tiene que ir a tirarla a un contenedor o a algún lugar donde la tengan que tirar pero esa información aparte de decirle al usuario cuando vacíe su bote yo le puedo vender a las empresas que reciclan y les puedo decir en dónde hay cierto volumen de carga o de basura para que manden un camión que no esté sobrado y que no se quede corte y que se pueda llevar todos los desperdicios entonces es un ejemplo así muy clarito pero eso es lo que queremos con el IoT hasta ese nivel queremos llegar cuando tú llegues a la tienda te diga Andrés qué bueno que viniste tu oferta para hoy es el emparedado con chiles jalapeños ¿por qué? porque ya hice un análisis completo y además sé que se te va a antojar ese día ¿por qué? porque ya revisé muchos perfiles como el tuyo ya vi tu histórico y ya sé que los martes eso es lo que comes entonces si mezclamos todo eso es donde realmente encontramos el negocio del IoT tenía aquí unos ejemplos muy sencillos pero casos de uso para IoT uno es la información en tiempo real por supuesto la otra es patrones de comportamiento yo sé que gente en qué lugar en qué estado o depende cómo le fue al equipo de fútbol predilecto cómo se van a comportar quién me va a comprar más hielo quién me va a comprar más cerveza quién me va a comprar todo ese tipo de cosas podríamos tener la mejor opción de compra le puedo dar incluso con beacons que son estos dispositivos que mandan señales por bluetooth a los celulares podríamos llegar y que la persona cuando se acerca al área de vinos le digamos mira voy a poner mi nombre para no decir nadie de los del chat pero mira Salvador qué bueno que viniste ya sabemos que te gusta la uva girasa australiana pero en este momento tengo una uva deliciosa de Baja California que es un merlotito pero está muy dulcecito entonces igual te puede te puede no sé te puede interesar te lo doy en oferta ahorita entonces estas son las cosas que podríamos estar haciendo o seleccionar el perfil o los entrenamientos de personal imagínate que tú ya eres capaz de seleccionar a tus choferes de camiones y nomás con la pura música que les guste lo que ponen en el Facebook le dices no este lo va a chocar al mes entonces esa es la idea que podamos llegar ¿por qué? porque yo voy a saber mi chofer que le gusta esa música es lo que hace para manejar entonces eso es lo que podemos hacer la otra es personalizar perdón la mercadotecnia para cada cliente y darle la misma experiencia en todos los en todos los en las formas de compra en internet en la tienda en todo eso entonces eso es lo que les traía de información realmente es muy sencillo pero es algo así como para no tenerle miedo son es una vista muy leve hay temas y temas para hablar de cada uno nos podemos echar una semana pero por favor si tienen algunas dudas ahí pueden seguirnos en Twitter está está la parte de el Skype el Facebook y ahí normalmente estamos mostrando lo que estamos haciendo ay disculpe que me lleve el